Rotón de Empalme, Ruta 9, el lugar donde ya se están concentrando algunos transportistas de carga. Hoy se va a realizar una protesta, en realidad un paro que comenzó a las 0 horas del día de hoy y a las 10 de la mañana quedaron en realizar la protesta acá en este lugar y ahí estamos viendo que ya un rato antes, a esta hora, ya van llegando algunos transportistas. Yo ahora estoy con el presidente de la Asociación de Transportistas para que nos cuente sobre esta situación, sobre esta protesta que están haciendo. Eduardo Reynoso, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, como habíamos anunciado, la protesta ya empezó a las 0 horas. Estamos teniendo una muy buena presencia de colegas y, bueno, lo importante es que el colega está demostrando la necesidad, digamos, de salir a trabajar y, bueno, está demostrando, digamos, la incertidumbre también que tiene el sector. Por eso se está demostrando y viendo acá en la provincia que no está circulando el transporte de carga. Están todos los colegas con sus camiones dentro de las empresas o en su casa y algunos participando aquí en la protesta, ¿no? Bien. Ayer durante algún momento se escuchaba que iban a hacer corte de rutas, luego finalmente eso no sucedió. Es así, ¿no están cortando la ruta? Mirá, de nuestro sector no salió ningún tipo de corte de ruta. Si alguien nombró algún corte de ruta, debe ser de alguna prensa o de algún otro sector. Pero vos estás viendo acá, esto es una protesta pacífica, sin corte de ruta. Y, bueno, vos lo estás viendo acá con las cámaras de la Gaceta, ¿no? Así es. ¿Cuál es el reclamo que están haciendo, no? El precio, la falta, la escasez de gasoil. Contame un poco sobre eso. El problema es, como venimos diciendo, nosotros hace 15, 20 días mantenimos una reunión con el gobierno provincial donde el gobierno provincial se comprometió en reunir las partes para consensuar una tarifa de transporte, ya que la tarifa es oferta y demanda. Entonces el gobierno lo cumplió, nos sentamos a la mesa de diálogo, pero bueno, no llegamos a ningún acuerdo, entonces, como la actividad tiene que seguir trabajando y el combustible a un valor de 230 pesos no lo podemos sostener, entonces le estamos pidiendo al gobierno nacional que sea más federal y que el mismo precio que se consigue el combustible en capital federal lo consigamos acá en Tucumán para que nosotros podamos seguir trabajando, porque si no, no podemos asumir un gasoil de 230 pesos porque está demostrado que nuestros clientes, los productores, citrícula, ingenio, todo, no aceptan un aumento de tarifa. ¿Ese precio los deja fuera de competencia de alguna manera con otros transportistas de otras provincias? Y así es, estamos teniendo la competencia de leal, que es el transporte que viene de afuera, que ellos están consiguiendo el gasoil a 115 pesos, 110 pesos, y nosotros no, entonces ellos tienen un costo mucho inferior al nuestro, entonces pueden venir y cargar por la tarifa que le ofrezcan acá en la provincia, ¿no? Bien. Eduardo, ¿cómo afecta esto a otras provincias? Y mira, yo creo que esto afecta bastante, no tan solo a otra provincia, a nuestra provincia también, pero bueno, nos está afectando a nuestro sector y bueno, no estamos teniendo respuestas ni del gobierno, ni del sector privado, nada. Entonces lo que buscamos es llegar a una solución y tratar de conseguir una respuesta ya sea del gobierno nacional, ¿no? Se les alargó mucho el tiempo de viaje con esta búsqueda de gasoil en algunas estaciones, me imagino que eso también obviamente, además de la suba de precios, debe afectar bastante, ¿no? Así es. El otro problema que estamos teniendo con los choferes, porque los choferes estaban acostumbrados a salir de viaje y lo hacían en tres días, una vuelta a Buenos Aires. Hoy la están haciendo en siete días, ocho días, porque la escasez de gasoil, que van cargando de a 50 a 100 litros de gasoil, ¿Únicamente transportistas de carga o se ha sumado algún otro sector de transporte? Por el momento está el transporte de carga únicamente en todo su rubro, le llamemos transporte de caña de azúcar, transporte de citro, transporte de limones, y únicamente por el momento el sector de transporte de carga únicamente. Si se están queriendo sumar, son el transporte de pasajeros, de cosecheros, y el sector de ônibus, de transfers, de turismo, digamos, que bueno, estuvieron hablando con nosotros y bueno, ven la idea de unirse acá a la medida, ¿no? Porque están con la misma problemática ellos también, con el tema del combustible. ¿Y hasta cuándo va a durar esta medida? ¿Y esta medida, como la anunciamos, es por tiempo indeterminado o hasta que recibamos una respuesta, algo del gobierno nacional, no? Muchísimas gracias, Eduardo. Dale, gracias a ustedes. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces, Eduardo Reynoso, el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga. Ya está en la rotonda de empalme, ¿no?, de la ruta 9, el lugar donde se van a concentrar transportistas de carga. Están divididos en otros puntos de la provincia, pero a partir de las 10 se habían convocado acá en este lugar y, como les contaba recién, desde esta hora ya están empezando a llegar. Una protesta que no va a incluir cortes de ruta, ahí lo acaba de aclarar el presidente, no van a impedir el paso a nadie y que va a durar por un tiempo indefinido hasta tener una respuesta por parte del gobierno nacional a toda esta problemática que ya vienen acarreando, ¿no?, hace un tiempo por la suba del precio del gasoil, la falta que hay, entre otras cuestiones.